Y España por España, con los españoles de España y la España de los españoles, porque España es el país español del que parecemos estar españoleando ahora mismo. La gallina de la desesperación y la gallina del futuro. Que intentan hacer parecer como que es moralmente gris, pero... ¿Como que se olvidaron de hacerle hacer cosas verdaderamente malas? Y Disney era Disney y hacían contenido exclusivamente para niñas. Siendo dicha preocupación por la maternidad una buena razón para que su arma favorita sea la motosierra. Kodaka tiene un aparato que le permite saber cuáles son tus personajes favoritos para ir matándolos porque eso le pone. Antes de juzgarme quiero que entendáis que estas canciones son la polla, ¿vale? Un personaje afirma, y cito, mi teta. Dios me libre de hablar mal de alguien muerto, pero Dios no existe así que no me puede librar de nada. Escalía era gilipollas. Spoink está basado en un verso de la Biblia. Simplemente morirte y ya, instantáneamente, sin ninguna causa de la muerte más allá de, pues estás muerto. Os acabo de traicionar muy fuerte, o sea, os pensabais que este vídeo iban a ser todo risas y acabo de sacar una serie para que sufráis. Adivinad quién es el personaje de Marvel que más respeta a Deadpool. Os equivocáis, es el puto Capitán América. ¿Qué cojones somos? ¿La madre sobreprotectora cubana del mundo? ¿Somos Penélope Álvarez ahora de repente? ¡Hostia! Ana le ha dado un puto beso a Irene. ¡En la puta boca! ¡Aaah! Aunque, las hay, aunque no go, las hay no go. Buena jugada Córdoba, ahora Almería tiene Jaén rodeado. Tatuín, básicamente Murcia en el espacio. Baltimore, Maryland, una ciudad cuyo mapa de estereotipos dice The Wire 1, 2, 3, 4, 5 veces. Así que supongo que The Wire es una cosa que pasa en ese sitio y, a lo mejor, debería ver la serie. China, el país oficialmente encargado de hacer que los pandas follen. Avatar, una peli sobre la que piensas tan poco que no te has dado cuenta de que esto no es Avatar. Esto es Pocahontas. A ver, las imágenes son de Avatar, pero es que son la misma puta peli. Paius Cignes, nuevo ministro y metalero vestido para ir a conocer a los padres de su novia. El hijo de Hermes y persona con un ego demasiado jodidamente gordo como para ser hijo de Hermes, en plan relaja las venas de la polla. El jefe de seguridad y alma del Capitán Vidal reencarnada en el cuerpo de James Comey, Richard Strickland. La reina de los Siete Reinos y tabernera medieval lesbiana, Cersei Lannister, el multimillonario gilipollas. Así persona que por suerte nunca será presidente de E.E.U., Biff Tanner. Vamos a admitir que en esta teníais razón. Matt Mercer es adorador de Cthulhu. Volvamos a la guerra civil. Galleta Badhan, ¿y te hagáis dos sentidos y manáis? Viste galleta Badhan. Chip, tienes siete años, cómeme los cojones. There actually are some pretty interesting theories about the origins of religion. One is, okay, you see a fucking bush that moves. Os quiero, pero reconozcamos que mi lado Hufflepuff es muy fuerte y quiero a mucha gente. En la frikibatalla de hoy... 2018 contra 2019. ¿Cuál ha sido el peor año para vosotres? Ya sabéis, si la respuesta es el año que acaba de terminar demasiadas veces seguidas, tenemos un puto problema. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí, y dale a favoritos. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí, y suscríbete.